Música Me traí de los nubes que andaba Como a ver en el mes social tú Es un grito que pierde un poder Es una buena aventura Con la suerte caliente en los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada contigo lloró Preguntaba yo de mi tierra Que persona que allá me aventó No le pude decir nada Solamente mi gente mortal Que su vida saltó de la falta Intirar y a matar de verdad Y cuidar a una ingrata perjura Que dispararon esos ojos en gallina Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada contigo lloró Preguntaba yo de mi tierra Que persona que allá me aventó No le pude decir nada No le pude decir nada Solamente me sentí en la maldad Me subí hasta la nube más alta Intirar y a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que dispararon esos ojos en gallina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!